Estaba devastado totalmente, la agricultura ya no quedó nada absoluto, no por decir como se dice, no quedó nada. El senador del Ceibo evaluó los daños dejados por Fiona en esa ciudad de la región este del país. A pesar de los esfuerzos del gobierno, según él la situación del lugar es desoladora. El tendido eléctrico sigue en el suelo en la mayoría de la zona. Estuvo sobrevolando y eso está devastado total. ¿Ha pagado? ¿Cuántas comunidades hay sin luz todavía? Sin luz están prácticamente todas. Podemos restablecer este municipio en una gran parte, pero la mayoría porque la cantidad de postes de luz que tenemos en el suelo, pues no permite que llegue energía a los demás sitios. En Higüey, los ríos Quiximani, el Duey y Yuma se sumaron a los fuertes vientos para hacer daño en toda la ciudad. Un desastre que para este legislador higüeyano no se resuelve con los 99 millones de pesos entregados por el gobierno. Es una situación que nos ha dejado devastado. La provincia de la Alta Gracia ha sido la más sufrida. Hay miles de viviendas sin techos, todavía sectores que están inundados. La situación de la energía eléctrica, que no tenemos energía desde hace varios días. La expresidenta de los diputados del Partido Rojo, Lila Burquerque, se quejó porque según ella, a San Pedro de Macorís no se le ha prestado la misma atención que a otras ciudades del este parte del desastre de Fiona. En San Pedro no fue en la magnitud de Higüey, pero la cantidad de agua que se metieron en la casa, que se llevaron los techos, que la familia sufrió y está sufriendo en San Pedro de Macorís, nada más tiene que caer dos gotas de agua para que ya se inunde. Imagínate cómo está Macorís, entonces Macorís no hay luz. El Ceibo, la Alta Gracia y Samaná fueron las ciudades más golpeadas por Fiona el huracán, sus vientos y torrenciales aguaceros. Nelson Mateo, RNN